¿Qué es la infraestructura digital? Todos los usuarios y gente de todo el mundo tienen al alcance de su mano un celular, una computadora o medios digitales por los cuales se comunican con sus pares. Entonces, esto genera un gran tráfico de datos a nivel mundial y si la provincia no tiene una infraestructura capaz de soportar y de llevar este gran tráfico de datos, quedaría rezagada a una provincia del siglo XX, como quien dice. ¿Cuáles son las obras? Esto a largo plazo sobre lo que es el tendido de fibra óptica. La provincia cuenta ya con más de 2.000 kilómetros de fibra óptica repartida por toda la provincia y lo podemos observar en todo lo que es el Wi-Fi gratuito. Estas nuevas obras lo que hacen es cerrar anillos y unir pueblos y parajes donde antes no se contaba con el servicio y era a través de medios satelitales. Ahora estamos llegando con un cable de muy alta tecnología y muy alta velocidad. O sea, son obras pensadas para el presente y futuro de la provincia. La ampliación en fibra óptica que estamos realizando es de un poquito más de 500 kilómetros, 540 kilómetros. ¿Cuánto van a comenzar a las obras? Las obras ya comenzaron a fines del año 2018 y creemos que las últimas cuatro que nos están quedando se van a finalizar a fines de abril de este año. Por lo tanto, tenemos de las 17, 13 obras ya terminadas. Vamos a sumar nuevos usuarios y vamos a descomprimir un poco el sistema. Como te digo, antes en algunos pueblos y parajes solamente tenían acceso a Wi-Fi por medios satelitales. Ahora van a contar con un cable de última tecnología y que eso va a permitir mayor velocidad y la utilización de nuevos equipos, como ser las antenas 3.0 de muy altas prestaciones. ¿Es una nueva autopista? Sí, se está mejorando y ampliando la autopista. Lo ya existente lo estamos mejorando. Eso es muy bueno ya que genera que San Luis esté a la vanguardia en lo que es infraestructura digital y materia de este tipo.